Entonces, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Colegio Nuestra Señora del Pilar. Fuerte el aplauso